Música Nosotros empezamos con los colores, porque antes en San Miguel se hacía puro blanco y ya empezamos nosotros a meterle muchos colores y de hecho nosotros reconocemos nuestros tapetes por los colores que tiene. Lo que utilizamos es la lana, es la lana de borrego, nosotros la compramos que es en Corone, Guanajuato. Para teñir los colores hay que lavarla, teñirla y luego enjuagarla para que no se pinten los colores y volverla a tejer. Música Se han ido hasta Alemania, Portugal, Brasil, o sea muchos países. Mientras no los guarden, te les dura más tiempo, porque si los tienen guardados, hay el peligro de que les pueda caer el gusarito, que se empieza a comer la lana. Sí, entre más los usen mejor. Música Nosotros empezamos con muy poco económicamente, empezamos con un telarcito que lo fabricó mi esposo. Ya después de eso, pues ya empezamos a trabajar y pues de ahí ya empezamos un poquito más y un poquito más. Ya tenemos ahorita como unos ocho telares. Música Estamos en el mercado de artesanías, es la cuarta sección, es número 21, el local, que está entre la calle de Reloj y la calle de Hidalgo, es un andadorcito que es de artesanías. Música Soy Ignacia Salinas, tenemos 20 años trabajando en la artesanía en lana. Música Música